En tu página azul, con más de suscritos o suscriptores, ¿puede ser? Miembros, selectos. ¿Cómo dijo? Bueno, yo no sé, como quieras tú llamarlo. Y dentro de tu éxito, a veces las cosas no se dan completas. Entre esas cosas, el amor. ¿Actualmente cómo te encuentras sentimentalmente? Fíjate que llevo ya años soltero. Es que me da ganas de llorar. Yo creo que también por la situación del deporte, de estar muy metido ahí, como que no he visto tanto esa parte, pero a veces falta, ¿no? A veces falta el amor recíproco de otra persona, pues sentir ese cariño, ese afecto, esa energía, ¿no? Y me siento triste, pero supe la oportunidad de mitad y mitad y vengo por el amor de Rubí. ¿Por qué se emociona? ¡Vienes por el amor de Rubí González! ¡Madre mía! Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Por eso te... Veo que todo se ha faltado. Es serio. Me puse de pie por la noticia que estoy escuchando de tu parte. Bueno, no de mi parte. ¿Cómo dijo? De tu boca. De mi corazón. De tu corazón. Se va a clavar. ¿Por qué te hizo clic, Rubí González? Fue deportista. Fue deportista y es deportista, claro. ¿Vivió igual que yo en las Villas Olímpicas? ¿Rubí? Tengo entendido que sí. No. ¿Dónde? Yo creo que... Ah, en la Colonia Villa Olímpica, en Guadalupe. No, en la prepa. Cuando estaba en la prepa... Ah, ok. Ella fue representante nacional... Karate. En karate. Así es, Ernesto. Pero no hay cuando hoy. Así es. ¡Qué pesante! Cosa que no sabías tú. No, yo no sabía. Yo no sabía, pero... Pues, qué gran noticia. ¿En qué más te identificas con ella? Aparte, pues, de lo deportivo, de lo que sabe que es este... El estar bien físicamente todos los días. Algo que es muy importante, ¿no? Cuidar tu cuerpo. Claro. Creo yo que podemos hacer buen clic. Hay que conocernos, ¿no? Yo creo. Hay que ver qué puede pasar. Quiero que me dé la oportunidad, que me conozca, que vea que soy un hombre... ¡Auch! ¡Wow! Derecho, directo. Y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Ay, qué padre. Las sorpresas son muy importantes en esta vida. Claro. Rubí es una mujer emprendedora autosuficiente que ha vendido su imagen como una mujer muy preparada y todo aquel que se inscribe en Busca del Amor de Rubí González pues está preparado, son profesionistas. Lo digo por los que se han inscrito. En el caso tuyo eres un atleta olímpico de alto rendimiento. Tú le dedicas cinco o seis horas diarias a tu actividad. Aproximadamente, pero también soy emprendedor. Pero también eres emprendedor. Así es. ¿Tienes negocios aparte de lo que haces? Tengo negocios. Ok. Ajá. ¿Tienes negocio de...? Tengo una clínica de rehabilitación. Ok. Una escuela de natación. Y próximamente, y si puedes ser tú mi invitado, en mi podcast. ¡Hola! ¡Bravo junto! ¡Un placer! Igual Rubí. Igual Rubí. Claro. Oye, imagínate que ustedes dos tengan un podcast en el que puedan estar creciendo juntos en ese sentido de la red y luego que juntos puedan administrar tus negocios y aparte los negocios de Rubí González. O sea, se ve algo muy próspero. ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar. Ojalá a ella también le guste viajar porque... ¡Le encanta también! ¿Ya? ¿Qué más necesita? Sí, más a la playa. ¿Sin qué? Más a la playa. ¿Ah, le gusta andar en la playa? Claro. Ok. ¿En alguna ocasión has platicado con Rubí González o nunca has platicado con él? Las veces que he estado aquí invitado, cuando fuimos, asistimos a una alberca, ¿te acuerdas que hicimos el evento? Ahí estaba. Sí, sí. O sea, desde ahí ya empezaste a fijarte en ella. O sea, ubiqué. Dije, yo creo que está guapa. ¿Te consideras un hombre mujeriego o eres de una sola dama? Me encantas. Yo creo que todos en su juventud, pues, lo fuimos. Ajá. Ahorita ya. Yo... Lo que es. Sí, sí. A lo que voy. Tengo 29 años, casi 30 años, entonces ya... Sabe lo que quiere. A lo que es. ¿Te consideras un ratón de un solo agujero? ¿Cómo dijo? Ay. No creo. Lo que tú digas es lo correcto. ¿Qué será lo primero que le digas a Rubí González? Me voy a echar un clavado en tu corazón. ¿Cómo dijo? ¿Desde la plataforma de tres? ¿De los diez metros? ¿O de los diez metros? De los diez metros, la velocidad es más rápida. Profundo. ¿Cuántos segundos son? Dos puntos y tantos. ¿De segundos? Sí. ¿Para poder hacer todos esos movimientos en el aire y caer? Cuatro vueltas y media y a su corazón directo. ¿Cuál es tu clavado más fuerte? La voy a sorprender con cuatro vueltas y media hacia adelante en posición C. ¡Qué seleccionaste! ¡Guau! ¡En posición C! ¡Qué rico! ¡Qué chavado! ¡Yo sé! La posición C. Que caiga bien, que caiga mal, ya... Bueno, ya... A mí me encanta más la posición de la cuatro, la que tú te has hecho. Ajá. Porque esa en cuatro, esa está muy bien, Chavi. Esa es la que más nos gusta. En posición C. La cuatro. A mí la seis y la nueve. ¡Ah! Eso está muy padre. Esa nunca falla. Muy divertida. ¡Clavar! Bueno, pues aquí estamos siendo... La del cuatro. La del cuatro. La del cuatro. La del cuatro. ¡Nunca falla! ¿Cómo se hace ese clavado? Tengo que correr hacia la plataforma. Ajá. Doy un brinco. ¿Qué? Me enrosco. ¿Te enroscas? Me enrosco. Pero... ¡Fantasía! En una bolita, literal. Ajá. Cuatro vueltas. ¿Cuatro vueltas? Sintiendo la velocidad del aire rápido. Buscando dónde está ella. Y ahí. Ahí voy. Quiero que vean esto, por favor. Quiero que vean esto. Ese es el mejor clavadista. ¡Guau! ¿En tu juventud, David? Anda bien rayado, señor. ¿Quieres estar bien bueno? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chavana, se le ven bien grandes. En Mis Mejores Clavados nació Pati, Fernanda, Daniela y Ernesto. Y dicen que no hay quien toma nada. Es show, es show Me están mandando más fotos Y yo agradezco Que me pasen hacia los clavadistas Esto empieza la próxima semana El 13 de marzo Tengo entendido que sí ¿Estás consciente De integrarte entonces A este reality Además del compromiso Que tienes tú en el selectivo? Mira, yo creo que si nos conocemos desde antes Ni va a empezar el reality ¿Tan seguro estás? Yo creo Imaginemos Que ya estás con ella Y ella te pregunta O mejor dicho Que veas a los padres de Rubí Y si el papá te pregunta ¿Ya tienes dónde meterla? Le diré que yes Casa Departamento ¿Qué tienes? Casa Casa Alberca ¿Cuánto ¿Te consideras un joven solvente? Nos encanta la reunión 100% Me encanta ¿Nadie más depende de ti? Mi mamá ¿Depende de ti? Claro ¿Ok? Los servicios La casa Los carros ¿Actualmente vives entonces En la casa de tu mamá? Actualmente Mi mamá vive en mi casa Sí ¿Cómo es tu mamá? Una mujer guapa Hermosa Que sin ella Yo creo que ni aquí estuviera Ella sabe que Vienes por el amor de Rubí No le he dicho todavía ¿Se está enterando entonces En este momento? Le dije que prende la tele Y que lo vea ¿Y qué crees que Esté pensando? Yo creo que va a buscar En Instagram ¿Quién es? Cuando la vea Yo creo que va a aceptar ¿Alguna vez has platicado Con ella en torno Al tipo de mujer Que te gusta? Hemos platicado Del amor Sabe que Soy muy Selecto Yo creo Pero Confía en mis gustos Yo creo que sí Se van a caer bien ¿Te consideras Un buen partido? La verdad es que sí Un partidazo ¿Un partidazo? Sí De 90 minutos ¿Qué tan Partidazo? Así como este profesional De los clavados ¡Qué guapo! Fue el buen chamorro ¡Qué abrazo! Se le ve bien grande Bárbara Perdón ¿Quieres? Está bien bueno ¡El piernón! En tus buenos tiempos No, no Esa toma fue ayer Fue ayer Una rodilla ¿Puro cerro, señor? Puro cerro ¡Puro cerro!